El 11 de septiembre destruyeron la torre gemela Se quemaron muentes en el de billetes, así me dijo la abuela Con dinero hay mucha gente, por eso que Estados Unidos le voy a ayudar al presidente A la estrecha de dos aviones, y los chilenos decían asustados Se están quemando las inversiones El 11 de septiembre ocurrió un cruel atentado Querían destruir el mundo, pero todavía no lo han liberado El 11 de septiembre ocurrió un atentado terrorista Justa nos ha dado a mi lado, y todavía en el fiesta Así que la gente lo ha dejado en mi lado, está escondido bajo la tierra El 11 de septiembre ocurrió un atentado terrorista Como a pelear van las naciones, yo me traía esta vomitando Y me suelta la sada en mi lado ¿Qué es eso? ¡Sí, amor, conmigo! ¡No! ¡Fuerte! ¡Fuerte!